El apareamiento entre tiburones es un proceso fascinante que varía en sus detalles según la especie. En muchos casos, los tiburones practican la fertilización interna, donde los órganos reproductores masculinos transfieren esperma directamente a los órganos reproductores femeninos. El cortejo previo al apareamiento puede involucrar comportamientos como mordisqueos suaves, persecuciones y rituales de natación sincronizada. Algunas especies de tiburones forman parejas temporales durante la temporada de apareamiento, mientras que otras pueden seguir un patrón de apareamiento más promiscuo. La gestación de los tiburones puede variar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de la especie. Algunos tiburones ovíparos ponen huevos que se desarrollan externamente, mientras que otros son ovivíparos, con los embriones desarrollándose dentro del cuerpo de la hembra antes de nacer. El proceso de apareamiento entre tiburones, adaptado a sus respectivos ambientes marinos, destaca la diversidad de estrategias reproductivas dentro de este antiguo grupo de depredadores acuáticos.